Suscriptor fiel. Alberto. Métete en mi directo, ya. Mira. ¡Alberto! Vale, pero únete. Venga, hombre, venga, hombre, venga. Una cosa te voy a decir. Ya está. Venga, venga, hombre. Madre mía. Carrasco, tenemos que hacer el de Moon, eh. Esperen. Si ya pueden salir a otro puerto. Venga, vamos a abrirla ya, de paso. Si nos vamos quitando cosas del medio. Oh, está de alentado. No, por favor. Más munición. Más muertes. Quédate, tiene otra banda abajo, que me quedo llené en este. No, no. Eh, tengo liquidación mortal. Chabones, ¿sabéis? El instalación del perro. Es el Tocha. No, eso no es el Tocha. Ya lo sé. Es el Tocha. No, eso no es el Tocha. Va en teoría. Ah. Que no te da logro. Que me lo hago a uno si te da logro. Eso está bien. ¿Logro para qué? Vamos a ver. O sea, un trofeo. Ya lo sé. Hace un ETR para postureo, Lilo. No, es que el equipo la única forma de ver que tenía este ETR era con el logro. Eh, con el trofeo. ¿Y ahora cómo es? Pues díndote el trofeo y los, y la, y los, los, los gusanitos. Ustedes, pues, muy los gusanitos, lo veo difícil. Ya, pero bueno. Vale, a costo, deja uno. Y le estoy tirando la rebaja. Espera, espera, espera. Aquí me quedan tres. Les pido aquí, primero. La de, es que el lobo te corre. Levanta, monta, te voy a dar una combo. La tengo aquí, la tengo aquí, en el bonificativo. En el bonificativo. Si, cuando le tiro No, pero para ti, para la pelea final Si, y para el paso de los pances Pero para el paso de los pances, si Bingo, ¿está? ¿Cómo, chaval? ¿Puedo ver si puedes sacar tonos? Si, casi Mini, más dos Si, si no decís cada cosa, tengo que flipar Buen B No, eh BRM ICR Mierda, ¿pa' qué mato? Hola, 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 hola Maite, 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 maite Ahora voy a ir No, ay, esela, ay, esela ¿Qué está pasando? Esto es acá, escho Que hay la Está metido en algo Comenzó a acelerar, pero había hecho el interés de la revolución. ¿Qué va? ¿Qué va? No tenía que ir. El hierro le quedaba 10 minutos para ir. Todo enrique, que no tienes la reca. Sí, yo sí no tuve que ser la reca, pero este tiene... Están de la botigotas poco. Y con chiple a un medio bueno ya está. Claro. te vas con ventajadito porque estoy lleno de medicación y el de rabalación también es facilísima por lo tanto ya el de ver yo sé nunca le tiran solo pues yo le tiro el agua cuando me lo dice Alberto que me tiró si tú nunca la has tirado en solo una vez no sé, ya no sé es que lo bueno es que cuando juegan solo con el espacio-tip es lo que toca el arco eléctrico de un coche pues está ahí para ti si, pero si no dice si, pero no te viene el perro si, pero no te viene el perro si que te viene el perro ah no ah, no sé si que es fácil y tú has intentado el interés si, pero no sé nada que le da el perro no, que no es gracia, va a ser el perro si, si está con la LED pero no estaba de solo pero digo que estaba con la LED en el grupo y en Skype, bueno, en el grupo no creo ojo a la Maide, ojo ojo a la Maide, ojo tío, un 10 lengua, un 10 matemática, un 9 en historia cosas de esas, tío 10, 9, 8, un 5 y un 7 y todo lo demás, 8 y 9 y 10 8, 9 y 10 tío, pero yo que sé está llevando los dedos por ahí tirado ya, pero todo lo que se tiene que dar ¿eh? si, que es un par de novia es un par de novia es un par de novia cabrón, yo creo que es el eco que va y todo y te vas para la cara, tío al eco que va igual va virgen del pirán es que lo peor es que se nota cuando minte ¿te acuerdas? ayer por lo del héroe con su padre es que cuando no sé qué decir y sigue o sea, es como que no sé qué decir pero sigue es como un intento de hacer guay exacto es como va a ir y a la vez ha caído esto, ¿vale? pues sí antes no hubiese caído 11 veces bueno, cortito ya la vamos a ver si te dejo un zombie ahí está ya el místico algún entorno va y esto me escucha si me escuchas ya está ¿me escucháis? hola vio tormenta parece eso, ya verás hola ¿ha visto? ¿verdad? vio tormenta vale abre la de abajo que lleva bien poco a ti vale, vale pues lindo ¿qué dices? pues patina yo también yo sin patinar ahora pues patina no, esto se ve un chico venga, ah, con un chico ¿te habrás? vale, vale calma dale uff mira acá hay que peleando dale pero le he meilleur a la torre y le he le eh sin sin gran mamá 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 ti ti li were diri ¿sí? a ver, aquí está él ah, no, aquí está el inverador ese scar hello amen ha, co tendré que ir yo ah que tenía que ir si eh carrasco eh dale al de la torre ¿sabes por qué Alberto no le puede contar secretos? ¿por qué? porque se lo dice a Luyan bueno Jaime tú tampoco digas nada que quieres ser Luyan vale eso es verdad pero vea que estoy en directo Tienes roped tijeras, te has sacado. Si, si, enviame. Eh, yo lo sé, se acabó. Mira, es muy bien que paga la casa. O sea, se va a decir que no pasa nada. Porque paga la casa. Uy. Oh, Dios. Oh, Dios. Ah, tía, no coge. No coge. Si, no coge. Si, no coge. No le des tu que si no te cuenta a ti. Dilo. Ah, lo entero. Si, para tu. No, es que tu no la aprendes. Ronda 12, dos caídos, chaval. Ya te vio. ¿Qué mapa? ¿Hacéis o no dudas? ¿Cómo no? ¿De récordes la 30 y algo? No. Ah, sí. No, no, no. Es lo que nada me ocurre. No, no, ah, no. Deja de verte la- No. Deja de tu partza, tiu. Químese de��� debo seguirme. Deja de verte. No te r Execuí. Es este espacio. Vamos a decir, hola. ¿Cómo o se te hará youtube. ¿Por qué te hará? o algo de eso, ¿eh? Sería un cheto que flipa. Yo creo que todavía es 3.200. 3.000. Y la contrabandita es Berrú. 5.000, tío. Puta mierda. O sea, no, pero yo qué sé. 5.000. Un arma que solo estaba allí era la carabina con patas. Llamada aquí, ¿eh? ¿En serio? Era una carabina normal, lo que pasa es que le salían dos patas ahí de los lados. ¡Ogre! Si se le llama con patas... Pero eso es donde. Ay, me. Dime. ¿Hace estado ahí en la piscina? ¿Eh? ¿Qué dices? Se ha estado tratado ahí en la piscina que tío, a ver si. Exacto. Es que he visto la historia con la... con la... ha hecho su... ¿No? Que no había ola, chaval. Ya te digo. Esa tabla tiene que pillar la ola que flipa, chaval. Eh, pide los remolquillos de león que flipa. Eh, tengo justo una máquina de guerra en la puerta. Entonces, al quitármela, vuelve a entrar y que mi ma... y rojo. Perfecto, perfecto. Y... el último sábado que nos cuenta el último sábado en festividad de San Juan y también la diversidad del del día de la ciudad de San Francisco nos hablaron de sus planes de boda aquí, sumimos como frío... Cámate a mí, Me llueven, me llueven, me llueven. carrasco ahora cuando termine esta partidica te voy a poner un temazo que flipas mejor que eso ya está todo dicho pero de verdad o va a ser tiri 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 cómelo se ha ido el perro ¿no? si de repente ah no, sigue sin cuyas está ahí, está ahí un perro si, lo acaba de pasar el mío está aquí el mío está aquí, ¿sabes? bueno, bueno la canción de YouTube no, no tío, vio a subirme basta, tío mira, mira, chaval esto es una chacada de rabo con su panco pico tío, 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 tío ahí te lo he visto ahí te lo he visto alberto va con rebracos eh, Jaime me ha flipado con el vídeo de la zanahoria no, no lo he visto porque estaba con el dato, voy a descargarlo tío, verse alberto, a lo mejor te va un poco a la видео ¿está de tu? tío, uy ostia, un poco, mira me dio un palo por donde lo has pasado? por de ese... No me jodas ¿Qué visitas eso? ¿Me salieron las balas, ¿sabes? Luego te la pongo para la cita, Jaime ¿Qué cojones? Recarga ¡Eh, recarga, venga! Tírales, tírales Es que he cogido la pieza ya del vaso de esto, ¿sabes? Vale, eso está bien ¡Porque es mezco! ¡Fuckin' mezco! ¡Mosco, mezco! ¡Mosco! 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 ¡El fuckin'... ¡Fuckin' gitano! ¡Ponemos de muerte! ¡Ponemos de muerte! ¡Ponemos de muerte! ¡Ponemos de muerte! ¡A la luz! ¡Bien! Quiero pedir que canta. ¡Adiós! Úsalo en la favorita de este momento. ¡Estoy calvo, gente! ¿Estás rapado? ¡Eh! No, la foto que se viene, el saca. El saca. Recarga. Tí, 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 tí. Ahora recarga tú. No, eso está bien. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Vale, ¿qué hago para los zombies, no? Estoy encima acá. ¡Ostula! Esto va para todos mis seguidores. ¿Qué hago? ¡Adiós! ¡Estamos en marcha! ¡Más en marcha! ¡No, qué problema! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡No, esperate, esperate, esperate! ¡Esperate, esperate! ¡Yo amo yo! A ver como era No, es que te subes los zombis filoninos Culeo malo, está trabajando Mira, anda Lo voy a hacer Baja el disco el volumen que me he visto que es poco fonito ¿Estás fonigo? Si, Baja el de esta fonito ¿Así? Ay, ay, si, me conté que lo está bien Ti, 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 ti No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.